Hola, en este video vamos a explicar cómo encontrar las raíces o soluciones de una función cúbica. Y va a estar un poco largo el video, pero vamos a hacerlo un poquito ágil. Función cúbica, una función cúbica tiene esta forma, f de x igual a a x cúbica más bx más cx más d. Y vamos a resolver este problema para que quede un poco más claro cómo usar la función cúbica y cómo encontrar las soluciones o las raíces. Dimensiones de una cápsula. Una pastilla de aspirina en forma de cilindro circular recto tiene altura de un tercio de centímetro y radio de un medio centímetro. Un fabricante también desea vender la aspirina en forma de cápsula. La cápsula debe medir 3 medios centímetros de largo en forma de cilindro circular recto con semiesferas unidas en ambos extremos. Vea la figura. Inciso A. Si R denota el radio de la semiesfera, encuentra una fórmula para el volumen de la cápsula. Inciso B. Encuentra el radio de la cápsula para que su volumen sea igual al de una pastilla. Entonces vamos a ver la figura. Aquí la tenemos. Entonces tenemos una pastilla y una cápsula. Y por ejemplo, la pastilla tiene de diámetro un centímetro y tiene de altura un tercio de centímetro. Y la cápsula debe de medir 3 medios de centímetro. Y la cápsula tiene la forma de una semiesfera en los dos extremos. Entonces, vamos a dibujar un pequeño óvalo. Ajá, ahí está. Del lado izquierdo, del lado derecho también. Listo. Entonces aquí ya podemos ver que la cápsula tiene una semiesfera aquí del lado izquierdo. Y también tiene otra semiesfera aquí del lado derecho. Al sumar las dos semiesferas se forma una esfera completa. Y también la cápsula tiene un cilindro circular recto. Vamos a denotar con R el radio de la semiesfera. Aproximadamente por ahí. Este sería nuestro radio. Pues bien, vamos a iniciar el problema resolviendo el inciso A. El inciso A nos pide que encontremos... A ver, ¿qué lo vamos a hacer por el momento? Inciso A. Nos pide que encontremos una fórmula o una función que me represente el volumen, el volumen de la cápsula. Bueno, vamos a hacerlo. Para eso, vamos a escribir volumen de la cápsula. Vamos a moverlo del lado de abajo para que tengamos la imagen. Listo. Ahora, ¿cómo encuentro el volumen de la cápsula? Con los datos que me da la figura, pues nada más hay que sumar dos volúmenes. Entonces, el volumen de la cápsula será volumen igual a la suma de dos volúmenes. Sí, vamos a poner aquí un volumen y aquí otro volumen. ¿Cuál serían esos dos volúmenes? Ah, el primero sería el cilindro circular recto. Ese sería nuestro primer volumen. ¿Cómo calculamos este volumen? Ah, pues está muy sencillo. Vamos a calcular el área de la base del cilindro, que viene siendo esta que estoy marcando. Y el área sería pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. Ese sería el área de la base de ese cilindro circular recto. Ahora, vamos a multiplicarlo por la altura. Esa sería la altura. Ahora, ¿cuánto mide esta altura? De acá para acá. Y para eso tenemos que observar muy bien la figura. De longitud, la cápsula debe medir tres medios. Ok, vamos a ponerlo de color azul. De acá hacia acá. Sería la altura. La altura de aquí para acá. Sería la altura del cilindro circular recto. Si de acá para acá mide tres medios, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer una resta. Tres medios. Menos este radio y este radio. O sea, dos veces el radio. Dos veces el radio. Entonces, la altura de este cilindro circular recto es tres medios menos dos veces el radio. Y eso es lo que vamos a poner aquí. Entonces, abro paréntesis. Vamos a recorrer el más un poco a la derecha. Y ponemos tres medios menos dos veces el radio. Listo. Ya tengo el volumen, el volumen del cilindro circular recto. Ahora vamos a poner el volumen de la esfera completa. ¿Por qué la esfera completa? Porque tenemos aquí una semisfera y de este lado también tenemos otra semisfera. Al unir las dos semisferas, pues ya formo yo una esfera completa. Y dice la geometría que el volumen de una esfera es cuatro tercios de pi por radio al cubo. Así es lo que dice la fórmula. Bueno, ya de ahí para abajo es pura operaciones algebraicas. Vamos a multiplicar, sumar, simplificar y ya con eso encontramos la fórmula que me representa el volumen de la cápsula. En este caso vamos a multiplicar pi por radio al cuadrado por tres medios y después pi por radio al cuadrado por menos dos R. Entonces quedaría así, volumen es igual a tres medios de pi por radio al cuadrado. Listo. Ahora vamos a multiplicar este por este. Multiplicamos signos, más por menos menos, pi por dos sería dos pi. Y por último, R cuadrada por R me da R cúbica. Bajamos cuatro tercios de pi por radio al cubo. Muy bien. Vamos a buscar los términos semejantes y los vamos a simplificar. Observemos que este término y este término son semejantes porque los dos tienen R cúbica. Entonces vamos a tener que simplificar este término y este término. Lo vamos a hacer muy sencillo. Por ejemplo, aquí estamos manejando cuatro tercios. Vamos a convertir a tercios estos dos enteros. Entonces me voy a preguntar ¿cuántos tercios hay en dos enteros? ¿Cuántos tercios tiene dos enteros? Y ahí observamos que un entero, por ejemplo, tiene tres tercios y dos enteros tiene seis tercios. Entonces vamos a sustituir este dos. El volumen es igual a tres medios de pi por radio al cuadrado menos seis tercios de pi por radio al cubo más cuatro tercios de pi por radio al cubo. Listo. Este dos ya lo convertí a seis tercios. Ahora sí ya puedo trabajar. Menos seis tercios más cuatro tercios. Únicamente trabajo con el menos seis y el más cuatro. Menos seis más cuatro es menos dos. Entonces el volumen sería igual a tres medios de pi por radio al cuadrado menos, menos dos tercios de pi por radio al cubo. Y listo. Ya encontré esa fórmula. Vamos a ponerla en términos de función matemática. El volumen de la cápsula en función del radio, o dependiendo del radio de las hemisferas, es igual a tres medios de pi por radio al cuadrado menos dos tercios de pi por radio al cubo. Y listo. Esta es la respuesta al inciso A. Es el volumen de la cápsula en términos del radio. Y ya encontramos el inciso A. Vamos a resolver el inciso B. Vamos a moverlo un poquito a la izquierda. Aquí está. Muy bien. Inciso B. El inciso B dice el siguiente. Encuentre el radio de la cápsula para que su volumen sea igual al de la pastilla. Es decir, esta pastilla y esta cápsula deben tener el mismo volumen. Entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar el volumen de la pastilla. Y después ese volumen lo igualo a la fórmula que acabo de encontrar para el volumen de la cápsula. Así que vamos a encontrar el volumen de la pastilla con los datos que me da el problema. Entonces vamos a poner aquí volumen de la pastilla. Calcular su volumen de esta pastilla está muy sencillo porque aquí es un cilindro circular recto. Nada más hay que multiplicar el área de la pastilla por la altura de la pastilla. Y el área de la pastilla o la base de la pastilla sería pi por radio al cuadrado. Entonces vamos a poner aquí que esta pastilla tiene de radio, bueno, si de diámetro tiene un centímetro, entonces de radio esta pastilla tiene medio centímetro. Ya con eso trabajo, vamos a ver, entonces sería el volumen de la pastilla es igual a pi por el radio que es un medio al cuadrado, pi por radio al cuadrado por la altura de la pastilla, o sea, por un tercio. Listo. Vamos a elevar al cuadrado un medio y ya vamos a multiplicarlo por un tercio y luego por pi. Volumen es igual a pi. Uno al cuadrado es uno, dos al cuadrado cuatro por un tercio. Volumen es igual a pi. Uno por uno, uno. Y cuatro por tres, doce. Multiplicamos pi por uno, dos, uno sobre doce. El volumen será igual a un doceavo de pi. El volumen de la pastilla es de un doceavo de pi. Entonces aquí lo vamos a poner. Esta pastilla tiene un volumen de un doceavo de pi. Y como el fabricante quiere hacer el mismo medicamento, pero ahora en forma de cápsula, también el volumen de esta cápsula debe de ser de un doceavo de pi. Vamos a resolverlo. Entonces tenemos que encontrar el radio, el radio, el radio de esta cápsula. Para que tenga un volumen de un doceavo de pi. Muy bien, entonces vamos a hacerlo. A ver, lo vamos a hacer aquí abajito. El volumen de la cápsula ya lo habíamos encontrado. Es este el volumen de la cápsula. El volumen de la cápsula es igual a tres medios de pi por radio al cuadrado menos dos tercios de pi por radio al cubo. Pero como esa cápsula debe tener un volumen de un doceavo, el volumen de un doceavo de pi. Entonces lo que vamos a hacer es igualar esto y esto. Y lo vamos a hacer en una expresión algebraica. Abajo, tres medios de pi por radio al cuadrado menos dos tercios de pi por radio al cubo es igual a un doceavo de pi. Y listo. Nosotros tenemos que encontrar la solución a esta ecuación. Y para eso tenemos que encontrar R. ¿Cómo lo vamos a hacer? No está un poco sencillo, está un poco laborioso. Es que pongan mucha atención. El término que está en el segundo miembro lo vamos a pasar al primer miembro restando. Y quedaría tres medios de pi por radio al cuadrado menos dos tercios de pi por radio al cubo menos un doceavo de pi igual a cero. Listo. Vamos a simplificar esta expresión para que al encontrar las raíces no sea tan complejo porque tiene fracciones y además tiene el símbolo de pi. Entonces vamos a buscar o buscar la forma. Vamos a encontrar una forma de simplificar toda esta ecuación. Y para eso vamos a buscar el mínimo común múltiplo del dos, del tres y del doce. El mínimo común múltiplo de dos, tres y doce es doce. Y vamos a decir doce entre dos, seis por tres, dieciocho. Y sería dieciocho pi por radio al cuadrado. Menos, ahora doce entre tres, cuatro, por dos, ocho. Sería ocho pi de radio al cubo. Menos doce entre doce, una, por una, una. Un pi igual a cero. Bueno, vamos a factorizar esta expresión o vamos a desarrollar sin dividir, nada más vamos a desarrollarlo. Este término entre doce, este término entre doce y por último este tercer término entre doce. Y quedaría dieciocho doceavos de pi por radio al cuadrado, menos ocho doceavos de pi por radio al cubo, menos un doceavo de pi. Y listo. Ahora sí, antes teníamos tres expresiones con diferente denominador. Y ahora tenemos tres expresiones, pero con el mismo denominador, doce. Doce, todos tienen doce. Entonces, ahora sí lo podemos factorizar. Entonces, los tres términos tienen en común que están divididos entre doce y que están multiplicados por pi. Los tres, divididos entre doce y multiplicado por pi. Dividido entre doce y multiplicado por pi. Dividido entre doce y multiplicado por pi. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro factor común sería uno entre doce por pi. Abremos paréntesis. Y vamos a factorizar ahora. Esto, al dividirlo entre esto, me queda dieciocho r cuadrado. Ahora, vamos a dividir esto entre esto. Al dividirlo, me queda menos ocho r cúbica. Y ahora vamos a dividir esto entre el factor común. Me queda menos uno. Y listo. Cierro paréntesis, igual a cero. Ahora, vamos a ordenar este factor. Y cuando digo ordenar, me refiero a que vamos a poner primero r cúbica, luego r cuadrada, y luego el término que no tiene r. Y quedaría así. Un doceavo de pi por menos ocho r cúbica más dieciocho r cuadrada menos uno, igual a cero. Y ya está un poco más simplificada. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar con esto. Con esto. Sin embargo, el exponente de r cúbica es negativo. Lo que podemos hacer es convertirlo a positivo y poner este signo menos aquí, en el menos doce pi. Entonces, quedaría así. Menos uno entre doce pi es igual a ocho r cúbica menos dieciocho r cuadrada más uno, igual a cero. Y listo. Ahora sí, voy a trabajar con un valor positivo en este término de la función cúbica. Esta ya es una función cúbica. Ocho r cúbica menos dieciocho r cuadrada más uno. Que si se dan cuenta, se parece mucho a la función cúbica que pusimos al principio, ¿verdad? Tenemos este, tenemos este, este no lo tenemos, este término no lo tenemos, y tenemos este. Entonces, tenemos una función cúbica. Nada más que aquí estamos usando como variable r, y aquí la función cúbica, ¿verdad? La especificé en su forma general con la variable x. Pero bueno, solo es un cambio de variable, ¿no? No tiene mucha complicación. Bueno, vamos a continuar y vamos a trabajar con esto. Nuestra meta es encontrar la solución o las raíces de esta expresión. Ocho r cúbica menos dieciocho r más uno. Lo vamos a poner aquí. Ocho r cúbica menos dieciocho r cuadrada más uno. Vamos a encontrar sus raíces. Ahora, ¿cómo se encuentran? Bueno, afortunadamente ya los matemáticos encontraron un método algebraico. Lo más rápido es un método gráfico y encontramos rápido la solución. Pero vamos a explicar el método algebraico. Primero vamos a identificar el coeficiente principal. ¿Quién es el coeficiente principal? Este, el ocho. Ese es nuestro coeficiente principal. Y lo vamos a representar con la letra d igual a ocho. Este es nuestro coeficiente principal. Y luego vamos a buscar el término constante. Y el término constante es este. Y lo vamos a representar con una letra c1. C igual a 1. Y lo que ahora vamos a hacer es encontrar factores, factores, para el coeficiente, este, para el término constante y para el coeficiente principal. Entonces, vamos a ver factores, 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 factores del término constante, c igual a 1, dos puntos. ¿Quiénes serían factores? ¿Quiénes serían factores de 1? Ah, pues sería más, menos, uno. Bueno, así, ¿por qué ingeniero? Ah, porque, ¿cómo encuentro el 1? Ah, pues multiplicando 1 por 1, me da 1. O multiplicando menos 1 por menos 1, también me da 1. Eso quiere decir que para encontrar el número 1, lo puedo encontrar con los factores 1 y menos 1. Por eso pongo aquí, más, menos, uno. Ahora vamos a encontrar los factores del coeficiente principal, factores del coeficiente principal, que es 8. Muy bien, ¿cuáles son esos factores del coeficiente 8, coeficiente principal 8? Ah, pues sería el más, menos, uno, coma, más, menos, dos, más, menos, cuatro, más, menos, ocho. Y van a ser, ingeniero, ¿cómo encontró estos valores? Ah, porque voy a decir, ¿cómo encuentro el 8? Factores del número 8. Ah, pues para encontrar el 8, yo puedo multiplicar 8 por 1, o también puedo multiplicar menos 8 por menos 1. Quiere decir que el 8 puede ser positivo y negativo. Lo mismo el 1, el 1 puede ser positivo o puede ser negativo. Por eso pongo aquí, más, menos, uno y más, menos, ocho. Y también el 8 lo puedo encontrar, el 8 lo puedo encontrar multiplicando 2 por 4, o también lo puedo encontrar menos 2 por menos 4. Quiere decir que el 2 puede ser positivo o puede ser negativo. Y el 4 también puede ser positivo y puede ser negativo. Por eso le pongo más, menos, dos y más, menos, cuatro. Por eso, esos son los factores del 8. Ahora, antes de continuar, vamos a eliminar valores, no valores, bueno, sí, valores, en este caso el signo. Si observamos la cápsula, la cápsula tiene un radio, pero ese radio es positivo, no puede haber un radio negativo. Por lo tanto, de aquí, de estos factores que acabamos de encontrar, vamos a borrar los que tienen signo menos. Entonces sería aquí, borro este menos, borro este menos, borro este menos, borro este menos y borro este menos. Quiere decir que ya nada más vamos a trabajar con el más 1 en los factores de C. Con el más 1, más 2, más 4 y más 8 para los factores de 8. Vuelvo a repetir, ya eliminé los que tenían signo negativo por el hecho de que no existen radios negativos. Bueno, pero como son positivos, no tiene caso ponerle el signo, lo voy a eliminar. Voy a quitar el signo. Bueno, ya sé que de manera implícita, ¿verdad? Son positivos. Vamos a ponerlos aquí, 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 aquí y aquí. Listo. Ahora, me voy a mover todo esto hacia la parte de arriba de mi pantalla para tener un poco espacio porque ya no tengo. Ok, pegar. Listo. Ahora, nosotros vamos a encontrar las posibles soluciones o raíces. Las posibles raíces. Dividiendo C entre D. Dividiendo C entre D. Sí, esos son los posibles raíces. No quiere decir que sea una u otra, tenemos que encontrarla. Y por eso vamos a tener que usar división sintética y ir usando prueba y error, probar una y otra. Entonces, hay que dividir el término constante C entre el coeficiente principal D. Entonces, vamos a dividir 1 entre 1, ¿verdad? Luego, 1 entre 2. Luego, 1 entre 4. Y terminamos con 1 entre 8. Hasta que encontremos una raíz. Entonces, la respuesta sería 1 entre 1, 1 entre 2, 1 entre 4, 1 entre 8. Estos pueden ser las posibles raíces. No quiere decir que todas sean, no. No, alguna de ellas es. Vamos a dividir este que sí se puede. 1 entre 1 es igual a 1. Entonces, voy a borrar aquí este. Y voy a poner acá 1. Estas son nuestras posibles raíces. Las voy a poner de color azul. Y para eso vamos a usar el método de división sintética. El método de división sintética es una forma rápida de dividir un polinomio entre un término que tenga esta presentación, x menos c. Y para eso voy a escribir los coeficientes, únicamente los coeficientes, o sea, el 8, el menos 18 y el más 1. Acá abajo, a ver, escribo primero 8, 8, 8, menos 18, menos 18, 0 y 1. Ahí están los coeficientes. 8, menos 18 y 1. Ah, pero yo puse aquí 8, menos 18, 0 y 1. ¿Por qué puse 0? Ah, porque recordad que aquí no hay un término que tenga r. O bueno, podemos decir que es 0r. Por eso estoy poniendo 0. Pongo 8, que se refiere al r cúbica, menos 18, que se refiere a r cuadrado, 0, que se refiere al término con r, y 1, que se refiere al término constante. Ahora sí, ya lo escribí. 8, menos 18, 0 y 1. Lo voy a escribir varias veces en cada una de las divisiones sintéticas. Y lo voy a dividir entre la primera posible raíz, es decir, 1. Y lo voy a poner así. Entonces, ¿cómo se rehace la división sintética? Está muy sencillo. Este 8 lo voy a bajar y voy a escribir aquí 8. 8. Listo. Ahora voy a multiplicar este 1 por este 8. 1 por 8, 8. Y lo voy a escribir aquí. 8. Vamos a escribir el 8. Ahora vamos a sumar, menos 18 más 8. Menos 18 más 8 me da menos 10. Ahora vamos a multiplicar 1 por menos 10. 1 por menos 10 me da menos 10 y lo voy a escribir aquí. Ahora vamos a sumar 0 menos 10 y me da menos 10. Ahora multiplico 1 por menos 10 y me da menos 10 y lo escribimos aquí abajito. Y por último, sumamos 1 menos 10 me da menos 9. Y yo me voy a fijar en este número que acabo de encontrar. Este es el residuo de la división sintética. Y para que sea raíz el problema, este residuo, este número debe ser 0. Y pero, como no es 0, entonces nosotros podemos concluir que 1, o sea este, vamos a ponerlo de azul mejor, para que quede claro, 1 no es una raíz, no es una raíz, no es una raíz del volumen de R. Entonces ya nos dimos cuenta que este 1 no es una raíz, este lo descartamos. Vámonos con el que sigue, es prueba y error, prueba y error hasta que encontremos 1. Entonces volvemos a escribir nuestros coeficientes de la función cúbica que me representa el volumen de la cápsula. Y sería 8 menos 18, 0 y 1. Y ahora vamos a probar con la siguiente raíz, que es 1 medio. 1 medio. Listo. Vamos a aplicar el método de la división sintética. Bien. Este 8 lo bajamos y va a quedar aquí 8. Lo ponemos aquí 8. Por aquí, tengan cuidado porque vamos a multiplicar una fracción y lo voy a hacer directo. Multiplicamos 1 medio por 8. 1 medio por 8 son 8 medios. Y 8 entre 2, 4. Ese 4 lo voy a poner acá. 4. Ahora voy a sumar menos 18 más 4, menos 14. Muy bien. Ahora voy a multiplicar 1 medio por menos 14. Y me da menos 14 medios. Y menos 14 entre 2 me da menos 7. Lo voy a poner aquí. Menos 7. Menos 7. Vamos a sumar 0 menos 7. Me queda menos 7. Y ahora vamos a multiplicar 1 medio por menos 7. Me queda menos 7 medios. Y lo vamos a poner aquí. Menos 7 medios. Y ahora vamos a sumar 1 entero. Menos 7 medios. Para más rápido, voy a preguntarme ¿cuántos medios tiene 1 entero? Ah, pues 1 medio tiene 2 medios. Entonces voy a decir 2 medios menos 7 medios es menos 5 medios. Menos 5 medios. Y vuelvo a resaltar con un círculo este valor que acabo de encontrar. Este sería el residuo de la división sintética. Como es diferente de 0, entonces, entonces, 1 medio no es una raíz del volumen de la cápsula. Pues ya me di cuenta que este no, este tampoco. Vamos a ver con el que sigue. 1 cuarto. Entonces, volvemos a escribir nuestros coeficientes 8 menos 18, 0 y 1. Y vamos a poner nuestra posible raíz que sea 1 cuarto. Listo. Ponemos nuestra raya. Muy bien. Entonces, volvemos a usar el método de la división sintética. Este 8 lo bajamos y voy a poner aquí 8. Ahora, vamos a multiplicar 1 cuarto por 8. 1 cuarto por 8 son 8 cuartos. Y 8 entre 4 es 2. Ese lo voy a poner aquí. 2. Ahora vamos a sumar. Menos 18 más 2. Ah, pues me da menos 16. Multiplicamos 1 cuarto por menos 16. Me da menos 16 cuartos. Y al dividir menos 16 entre 4, me da menos 4. Y lo ponemos aquí. Y sumamos 0 menos 4, me da menos 4. Vamos a multiplicar 1 cuarto por menos 4. Y me queda menos 4 cuartos. Y menos 4 entre 4 es menos 1. Entonces, lo vamos a poner aquí. El menos 1. Y 1 menos 1 me da 0. Este es lo que andábamos buscando. Que este número me diera 0. Este es el residuo. ¿Qué quiere decir? Que 1 cuarto si es la raíz. 1 cuarto si es raíz o solución del volumen de la cápsula. Entonces, ya que tengo esto, voy a volver a escribir nuestra función cúbica. Vamos a ver, sería 8R cúbica. 8R cúbica. Menos 18R. Menos 18R cuadrada más 1. Igual a... Y aquí es donde vamos a trabajar con estos valores que acabo de encontrar. Este y este. Entonces, voy a poner aquí paréntesis. Voy a poner R menos. Y aquí voy a poner esta raíz. 1 cuarto. 1 cuarto. Cierro paréntesis. Por... Y ahora voy a poner estos valores. 8 menos 16 y menos 4. Voy a poner 8 menos 16 y menos 4. Nada más que aquí, lo que vamos a hacer es que... Vamos a poner R cuadrada, R y aquí sin R. ¿Sí? R cuadrada, R y sin R. Quiere decir que si yo multiplico esto por esto, voy a encontrar esto. No voy a multiplicarlo porque si no me voy a tardar en el video. Pero ahí se les queda de ejercicios. Si ustedes multiplican esto por esto, les tiene que dar esto. Y ya encontramos entonces una raíz. Vamos a llamarle R1, ¿eh? Vamos a llamar aquí R1. Ahora aquí lo vamos a poner, aquí abajito. Pero antes, déjenme moverlo. Aquí. Ahí sí. Ya encontré una raíz que es 1 cuarto. Y si divido 1 entre 4 es 0.25. Ahí está. Bueno, vamos a subrayar nada más el 0.25. Listo. Ya que llegamos aquí, muchachos... Aquí ya tenemos una función cuadrática. Y ya hay un método para encontrar la raíz y solución de una ecuación cuadrática. Con la fórmula cuadrática o también conocida como la chicharronera, ¿verdad? Y vamos a hacerlo aquí, abajito. Aquí vamos a ponerlo. 8 R cuadrada menos 16 R menos 4. Igual a 0. Estoy trabajando con este factor. Ojo, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Si observamos, el 8, el 16 y el 4 son múltiplos de 4. Quiere decir que puedo dividir entre 4 el 8, dividir entre 4 el menos 16 y dividir entre 4 el menos 4. A ver, vamos a dividirlos. 8 entre 4, 2. Entonces quedaría 2R. Menos 16 entre 4, menos 4R. Menos... Y 4 entre 4, 1. Igual a 0. Listo. Ya con esto trabajo. Pude haber trabajado con esto. Pero bueno, lo simplifico para que al hacer los cálculos no se vuelvan números muy grandes al trabajar con los números. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros... Este va... Ah, aquí me faltó cuadrado. Aquí me faltó cuadrado. Este va a ser... El 2 va a ser el valor de A menos 4B y menos 1C. Y lo vamos a resolver con la fórmula cuadrática. R es igual a menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrada menos 4AC sobre 2 veces A. Vamos a sustituir menos, y luego lo que vale B, o sea, menos 4, más menos raíz cuadrada de B, que vale menos 4 al cuadrado, menos 4 veces A, que vale 2, por C, que vale menos 1. Todo esto se le saca raíz cuadrada de B, y todo se divide entre 2 por lo que vale A, y A dijimos que vale 2. Listo. Vamos a hacer estas operaciones aritméticas, ya de ahí para adelante es pura aritmética. Esto es igual a... Multiplicamos menos por menos 4, me da más 4. Más menos raíz cuadrada de 4 negativo al cuadrado, me da 16. Ahora multiplicamos menos por este menos, me da más. Y vamos a multiplicar 4 por 2, 8, por 1, 8. Entre 2 por 2, 4. Muy bien. Esto sería igual a 4, más menos la raíz cuadrada de 16 y 8, 24. Entre 4. Vamos a continuar acá abajo. R va a ser igual a... Vamos a dividir 4 entre 4, más menos raíz de 24 entre 4. Entonces, vamos a hacerlo. Aquí, 4 entre 4, más menos raíz cuadrada de 24 entre 4. Aquí lo puedo dividir, me da 1. 1, más menos raíz cuadrada de 24 entre 4. Listo. Ya que llegué aquí, ya puedo encontrar las otras dos raíces, ¿verdad? Las otras dos raíces para esta función cuadrática. Muy bien. Eso quiere decir que... La raíz número 2 va a ser igual a... 1, más raíz cuadrada de 24 entre 4. Y la raíz, la tercera raíz sería 1, menos la raíz cuadrada de 24 entre 4. Me voy a apoyar de la calculadora. Vamos a borrar esto. Sería 1, más raíz cuadrada de 24, avanzo, entre 4. Y me da 2.22, 2.22. Y la otra raíz sería 1, menos la raíz cuadrada de 24 entre 4. Y me da menos 0.22. Menos 0.22. Bueno, tiene más decimales, pero bueno, vamos a trabajar con esto. Vamos a ponerle aquí un recuadro para la respuesta. Entonces, voy a agrupar las tres raíces aquí. Voy a poner aquí R1, R2 y R3. Y fíjense qué voy a hacer. Entonces, R1 ya hemos dicho que es 0.25. 0.25. R2, 2.22. Y R3, menos 0.22. Esas son las tres raíces. Esas son las tres raíces para mi función cúbica. Para esta. ¿Sí? Esas son las tres raíces. Vamos a poner la función cúbica. A ver. Vamos a poner. Esa es la función cúbica. Función cúbica. O de tercer grado. En este caso es. 8R cúbica. 8. R cúbica. Menos 18R cuadrada. Menos 18R cuadrada. Más 1. Y estas son sus raíces. Sus raíces o soluciones. Y vamos a ponerlas aquí adelantito. Listo. Muy bien. Ahora vamos a razonar. Y vamos a validar y a descartar de estas tres raíces cuál sí es posible y cuál no. Bueno, de entrada esta es negativa. Menos 0.22. La descarto. Esta no tiene caso. ¿Por qué? Porque no existen radios negativos, ¿verdad? No puede medir de radio. Menos 0.22 centímetros. No puede medir. Entonces la descarto. Ahora voy a descartar esta. También la voy a descartar. Voy a decir. ¿Pero por qué ingeniero? ¿Por qué me la está descartando? Si no es negativa. Es positiva. Ah, porque aquí dice que el radio vale 2.22. Veamos la figura. Aquí está la cápsula. Si yo digo que de acá a acá mide 2.22. Y también de acá a acá vale 2.22. Sumo 2.22 más 2.22 me da 4.44. Y la cápsula debe medir de longitud total 3 medios. O lo que es lo mismo 1.5 centímetros. Entonces 4.44 ya se pasó del 1.5 centímetros. Por eso la descartamos. Por eso la descartamos. Y la única que sí vamos a validar es esta. Cuando el radio sea 0.25. Entonces fíjense. De las tres raíces. Entonces solo validamos la primera. Cuando el radio sea 0.25 centímetros. Quiere decir que en nuestra cápsula aquí. Su radio. Su radio. Debe medir 0.25 centímetros. Por lo que es lo mismo. Un cuarto de centímetro. Ahora vamos a graficar. Y vamos a usar GeoGebra. Y vamos a tratar de relacionar. A ver vámonos a GeoGebra. A ver GeoGebra. Listo. Y en GeoGebra vamos a graficar. Vamos a graficar. Nuestra función. Que me representa el volumen. El volumen de la cápsula. Vamos a mover un poquito para acá. Entonces aquí vamos a meter. La función. Claro. Aquí para meterlo en GeoGebra. Lo vamos a meter aquí. Y igual a tres medios de pi. Por X al cuadrado. Menos dos tercios de pi. Por. X al cubo. Si. Es lo que vamos a meter. Entonces. Y. Igual. A tres. Entre dos. Avanzo. Eh. Pi. ¿Dónde estás pi? Aquí. Después. X. Al cuadrado. Aquí está el cuadrado. Menos. 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 Dos. Entre tres. Avanzo. Si no avanzo. La X va a aparecer en el denominador. Así es que hay que avanzar. Por pi. ¿Dónde está el pi? Aquí está el pi. Por. X. Elevado. Al cubo. Listo. Y aquí está la gráfica. Que me representa la. El volumen de la cápsula. Vamos a ver si lo puedo. Hacer un poco más grande. Listo. Ahí está. Ahora. Vamos a hacer lo siguiente. Yo sé que el volumen de esa. El volumen de esa cápsula. Debe ser. Un doceavo de pi. El volumen de esa cápsula. Debe ser un doceavo de pi. Entonces voy a trazar. En el GeoGebra. Una función que diga. Y igual a uno entre doce pi. Ojo eh. No tiene X eh. Entonces vamos a ver aquí. Y. Igual a uno. Entre doce. Avanzo. Y pongo el símbolo de pi. Y doy ok. Y ahí apareció la gráfica. Es esta línea recta. Que voy a poner de color rojo. Vamos a ver. Vamos a poner propiedades. Y nos vamos a. Color. Roja. Y rojo. Y vamos a ponerlo un poquito más grande. A ver. Ahí en diez. Lo mismo vamos a aprovechar. Ya que estamos aquí. Vamos a poner. Esta gráfica. De la función cúbica de verde. Listo. Vamos a quitar esto. Para no tener tantas ventanas. Ahora. Hace rato nosotros encontramos las raíces. Las raíces. ¿Dónde estás? Aquí. Aquí. Bueno. Pues resulta que estos valores de. 0.25. 2.22. Y menos 0.22. Es el valor en X. O donde intercepta. Aquí. Aquí. Y aquí. Y para que quede más claro. Lo va a hacer más grande. Vamos a hacerlo más grande. Y vamos a. Vamos a usar la herramienta de intercepción. A ver aquí. Intercepción. Listo. Los puntos que intercepten. La línea roja. Y la línea verde. Listo. Ahí está. Me da el punto A. Punto B. Y punto C. Entonces lo que voy a hacer ahora. Es que me muestre los valores. Los valores de GeoGebra. No la etiqueta de la letra del punto. Vamos a ver. Aquí. Le damos clic. Y le doy a propiedades. Y me voy a ir a. ¿Dónde estás? Lo paso aquí para que no me estorbe. Y. Aquí. Muéstrame su valor. Lo mismo aquí en B. Muéstrame. En lugar del nombre. El valor. Y lo mismo aquí. Muéstrame. El valor. Listo. Ahora sí. Ya podemos ver. Podemos observar. Con calva. Esto que acabamos de hacer. Cuando R vale 0.25. ¿Cuál es ese? Es este punto que está aquí. 0.25. 0.26. ¿Sí? Cuando su radio. De la. De la. De la cápsula. Sea. 0.25. Va a tener un volumen. De 0.26. O lo que es lo mismo. Un doceavo de pi. Ahí se les queda de tarea. Dividan uno. Entre doce por pi. Y les va a dar 0.26. El que sigue. 2.22. ¿Dónde está Ingeniero? Ah. Pues está. Aquí. Es este punto. Aquí sigue. Que cuando el radio. Mida. 2.22. Su volumen. También va a ser. 0.26. Pero. Ese no lo va a poder. Construir. La cápsula. ¿Por qué? Porque la figura. De la cápsula. Está diseñada. Para que mida. Tres medios. O 1.5. De longitud. De esa cápsula. Y finalmente. El otro valor. Cuando el radio mide. Menos 0.22. Es este. Que está aquí. Este. Menos 0.22. Coma 0.26. Es algo ilógico. ¿Verdad? Porque no pueden existir radios negativos. Sin embargo. En donde intercepta. La línea roja. Que me representa el volumen. De un dociavo de pi. Y. Donde intercepta también. Con la curva. De la. De la. Nuestra función. De nuestra función. Que representa el volumen. De la cápsula. Esas son las raíces. Por eso les decía hace rato. Que este. Se puede. Se puede. Este. Encontrar la respuesta rápidamente. Usando un. Gráficamente. Usando geógebra. O. Algebraicamente. Donde se tiene que hacer. Todo este procedimiento algebraico. ¿Verdad? Todo esto. Los dos métodos son buenos. Yo recomiendo el algebraico. Pero hay que. Aplicar un poco más de técnicas. O algoritmos matemáticos. Porque. También me sirve para razonar. ¿Verdad? Entonces. Así se resolvía. Este ejemplo. De. Una función. Cúbica. Así es que. Espero les haya gustado el video. Está un poco largo. Pero. Está. Está muy interesante. Este ejercicio. Me gustó mucho. Y por eso. Lo estoy explicando. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. Bye.